¡Muy buenas a todos! Soy Kevin RedCórdoba y hoy continuamos con el modo de historia de My Hero Academia One Justice Aquí en el capítulo número 40, cuando estaba contra el Gran Toledo, contra Tomura Shigaraki Después de que secuestraron a Bakugo, ¿no? Y también la pelea contra All4One, ¿ya vienes? Ahí está eso El video fue en Nintendo Direct, que este video va a ser para mañana No, el Smash Bros Direct Ya se acercó el Pokémon Let's Go también Lo tendremos aquí en mi canal Tantas noticias que le he dedicado El mejor rejeto de la historia Gran Toledo ¿Qué pasa? Encontra Tomura Shigaraki Y ¡Toma! No me acuerdo de cómo pelear Hace unos días que no he probado Me cubro, me cubro, me cubro Encontra Toma Tómala Tomala No, dale Toma ¿Qué pasa? Digo 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 No, espérate, me estoy relleno Me estoy relleno un poco No, no, no A ver si es de ahí No, que chueco No, no, no pierdes, no pierdes, no, no No, no, no pierdes, no, no Lo perdé por hacer el tonto aquí Listo, perdemos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Praticamente me acabas de matar con eso No ¿Qué le pasó a Gran Torino? No No, no Creo que lo acabas de demacrar Lo acabas de demacrar No 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 Te voy a permitir No 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 Deja de saltar Deja de saltar Pero porque el salto es santo, ¿no? No 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 Nada Estrabiasa Otra vez, no Caramba, ya Y encima me agarra en el aire Ahora sí, el otro fue un pequeño fail del feriado Oye, llevamos como a 11.000 Siguiente, siguiente Están forzadas Que miedo es eso, parece... Darth Vader, igualito Por lo menos así ya lo veo Uy Ok, hemos ganado Goonhead, ok No sé si se cae de allá Masaka Hoy es 1 de noviembre y quedan exactamente 15 días para Pokémon Y sí, vamos a hacer un episodio un poquito más largo para poder acabar justo a tiempo Si no creo que no me va a alcanzar Unos días Aquí está un poquito resfriado Pero no de la gripe, sino del estómago Ya está medio fiebre y todo Resfriado del estómago, ¿sí? Buena enferma de los demás Buena enferma de los demás No 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 se puede romper la cara Si le da romper la cara No se puede romper la cara No vamos Acá es la puerta, porque todos saltan Acá también tienen lo mismo, genial No se puede romper la cara No se puede romper la cara No se puede romper la cara ¡Shhh! ¡Ey! Qué manera de bajar, ¿no? Me agarra encima Ah, perfecto A ver si con esto te bajo más Vamos muy bien ¡Yame! ¡Holy shit! Qué feo que no tenga cara Aunque más o menos debería ser así, ¿no? Tenía que perder y luego con el último smash Le rompí la cara ¡No! ¡Caramba! ¡Vamos! A ver, quédate quieto Ahí está Ahí está, suplex alemán ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, 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 nada Esta vez no me vas a dar, ¿sí? ¡Vamos! Vamos a protegerla ¡Gracias! Nemya Mi husband Justo ¡Gracias! ¡No! Siguiente. Siguiente. Está en toda la cara. ¿Puedes descargar? ¿Puedes descargar? ¿Puedes descargar? Primero, descargar y... ...escoz de la cara. Se supone una forma de macrada. ¿Qué? 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 ¿Esta caja? ¿No? ¡'sis! ¿Cuál es el pericinante? ¡No! 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 Toda la boca... Otoño... 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 Es increíble... Otoño... 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 ¿Qué te pasó? Te cambió toda la cara... Otoño... ¿Pero...? ¿Es algo... ¿No... No... ¿Pero...? 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 ¿Eso qué haces trasera? ¡Eso es una vida! Ellos de no perdón... ¡Pero! ¡Pero de... ¿Pero! ¿Es algo que hiciera? Si... ¡Pero! Que dilema Pero no creo que le afecte Ok Y no trae lo mismo Y esto es, ah que si, esto es la final Estas que te duro Maito Hoy todos están en la misma pose Esto es algo sinendo, ¿no? No, no creo que corres Ay que me agarre encima Toma, por espeso Por pesado No, caramba Queda el punto de morir A ver No puede ser Encima la fallece Suplex le man Uy, uy, uy Oh no, no mueres, no mueres No, no mueres No puede ser No mueres No mueres Ya está Ya basta con los fails Menos malo ustedes no morir No hay una de las que se despliegue La muerte del malo La luz que se despliegue La luz que se despliegue ¿Qué? ¿El malo? ¿El malo? Esto es todo demacrado La paja La paja extrema La paja No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!